Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video más con los mejores consejos y cuidados para tus gallos y gallinas. Gracias. En el mundo de las gallinas existen muchas razas de gallinas que se destacan por su belleza. Claro que todas son muy lindas pero algunas son más tenidas en aprecio por su aspecto. Algunas tienen copete muy atractivo, colores distinguidos y brillantes. Algunas poseen pantalones, plumas esponjosas y otras características que hoy veremos en este video. Las 7 más hermosas razas de gallinas que existen en el mundo. Sin más preámbulos, comencemos. Número 7. Gallina Sussex. Esta gallina es originaria de Inglaterra, es muy conocida a través del mundo y se destaca por sus colores variados y su destreza. Es una gallina con muy buenas cualidades, tanto la hembra como el macho. Las gallinas son unas excelentes ponedoras de huevo, alcanzando las 260 huevos por año, pero raramente se encruecan. Son muy dóciles, o sea muy fáciles para manzar y se puede adaptar a cualquier entorno, ya sea caluroso o frío. Estas pueden derivar tanto como la de Specklet Sussex, que tiene una variedad de colores variados entre sí. Son muy buenas para sacar crías, muy responsables y cuidadosas sobre todo. Y es más comúnmente encontrarla en los Estados Unidos y es una de las razas de gallinas más antiguas que existen, alcanzando más de 100 años de que fue descubierta. Número 6. Silver Campi. Esta gallina es originaria de Campi, norte de Bélgica. Es muy distinguida por sus hermosos colores y su perfecto patrón de plumas. Estas se dividen en la plateada y la golden o dorada. Estas ponen huevo de color blanco únicamente y llegan a poner de 180 a 200 huevos al año. Estas son más apreciadas por su belleza, ya que no ponen muchos huevos y casi no se encruecan. No resisten al frío y su cresta es propensa a la congelación. Por eso son criadas en lugares cálidos donde tengan el calor suficiente. Son aves muy curiosas y amigables y fueron reconocidas en los Estados Unidos en el año 1914. Número 5. Conchinchinas. Esta gallina tiene su origen en China y se hicieron muy populares en Reino Unido, donde sus plumas eran usadas para rellenar almohadas y peluches, debido a que sus plumas son muy suaves y acolchonadas. Esta gallina tiene forma redondeada, principalmente el macho. También tienen en sus patas muchas plumas, que les hace ver como que si tuvieran un pantalón. Suelen vivir 8 años y estas son muy propensas a quedarse cuecas fácilmente, ya que tienen una vida tranquila. Son buenas madres y a los pollitos les tarda 22 días en nacer, en vez de los 21 días como es lo habitual. Producen pocos huevos al año, alcanzando los 120 huevos por año, pero sus huevos se caracterizan por ser bastante grandes. Estas casi no vuelan y deben ser criadas con mucho cuidado, ya que no resisten al frío y al clima húmedo. También tienen a sufrir del corazón, por eso les gusta andar tranquilas y no fatigarse. Y fueron descubiertas hace 170 años aproximadamente. Número 4 Houdan Esta extraordinaria raza de gallinas tuvo su origen en Inglaterra. Son muy distinguidas por su gran copete. El copete de la hembra es diferente al del macho, y el de la hembra es redondeado y el copete del macho es como un tipo de hoja sobre su cabeza. Esta gallina es muy buena productora de huevos, llegando a los 270 huevos por año. Estas tienden a encruicarse rápido, pero son malas cuidadoras, ya que por su peso muchas veces aplastan los huevos. Llegan a vivir hasta 7 años y fueron descubiertas hace más de 150 años. Número 3 Barnabélder Esta raza de gallinas tuvo su origen en Holanda. Están en peligro de extinción, ya que la gente la usaba comúnmente para explotarlas, tanto como su carne y también sus huevos. Son buenas productoras y se distinguen por sus plumas brillantes y un plumaje uniforme. Se encruican a menudo y los pollitos tardan en crecer mucho. Producen unos 270 huevos al año. Son muy buenas madres y fueron descubiertas hace más de 100 años. Número 2 Siciliana buttercup Esta raza de gallina es originaria de la isla de Siciliano. Es muy destacada por tener la cresta más rara del mundo y es la única raza con esta característica. Posee un magnífico color dorado de sus plumas. Son aves raras. Machos y hembras tienen un plumaje muy diferente. Los machos tienen un plumaje de intenso color naranja y la cola de color negro verdoso. Mientras que las hembras son de un maravilloso color dorado con lentejuelas negras en filas paralelas que parecen lunares. Las hembras no son buenas poneduras por lo que ponen pocos huevos al año, alcanzando los 130 huevos al año aproximadamente. Y sus huevos son de color verde. Estas no encruican y no resisten al frío. Fueron descubiertas hace más de 150 años. Número 1 Sedosas del Japón Y finalmente esta gallina tiene su origen en Japón, llegando a Europa hace 200 años. Las gallinas sedosas son usadas como mascotas en muchos lugares de Europa, donde eran vendidas como un cruce de gallina con conejos. Pero la verdad es que no se sabe qué realmente es. Estas gallinas son muy apreciadas por sus plumas irregulares, suaves, cresta redondeada y ojos brillantes. Sus patas son de color azul y en vez de cuatro dedos como toda gallina, ellas poseen cinco. Las hembras tienden a enclocarse y son madres maravillosas. También son muy amigueras, tranquilas y alegres. Los huesos y la carne de esta gallina son casi negros, que en China son usadas con propiedades curativas. Ellas empiezan a poner en época de Navidad y dejan de poner cuando llegue el verano. Logran producir más de 150 huevos por año y fueron descubiertas hace más de 300 años. Bueno amigos, así que espero que dejen sus opiniones. Para ustedes, ¿cuál de estas se les hizo más bonita? Pero a mi elección fue así como lo vieron en este top. Comparte este video y deja tu like y suscríbete a mi canal. No quiero terminar este video sin antes mandar saludos a las siguientes personas. Les envío un saludo igualmente a todos y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!